Eso baby rasta, baby rasta, pero aguanta por siempre que ya salió, pero aguanta por siempre que ya salió Mente superior y se agotó, mente superior y se agotó Pero una vez más, si tú no has dejado ya no puedo parar Si quieres una cara yo te la voy a apoyar, pero de esta manera yo te voy a apoyar Si quieres un hermano quiero que entiendan, no olvides la paz, en gritarse de guerra Esta es la América grande y bóbulos, mente superior y se agotó Oye yo vengo, me gusta el animal, no tan mal, no puede ni bien Con esta mente aportando el diccionario, no lo que en tu canta, es imaginario Y no te lo que yo me veo, es un diseño, y un solar oscureciendo, yo subiendo, que se pierda también yo pienso Lo cual entiendan, por favor que no me da la liga y quiere loco, entiéndame, por favor baby, 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 baby baby, baby, baby y dice para la gola tempo 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 poquerito la piel se mata sabe que te la se entregará pa'quea Quieres una vida en ese retención sana Tu situación y tengona Llegó la pantalla Joвол Quesiva, considera la señora Toca la comida, lo que creנció la propaganda EVERHA! ¡ Reducirá la pantalla para la tina cada disque El amor Panga la tina, cada nilla El amor Para la tina a ¡Suscríbete al canal!